Buenos días amigos, el día de hoy voy a ir a visitar a mi pueblo, acompáñenlos amigos. Bueno amigos, aquí nos van a acompañar, van a ver el río, les voy a mostrar el río. Aquí llegué en el primer río de Santa María, donde yo vivo. ¡Suscríbete al canal! Como ven amigos, el señor ya me rebasó. Ya me ganó a caminar, por estos rumbos, todos nosotros tenemos que caminar para llegar a un pueblo, a otro pueblo. ¡Suscríbete al canal! Muy bueno amigos, de aquí me aprovecho mandando saludos a mis hermanas que se encuentran en la capital. Y a especial para mi sobrino, Ángel Gabriel Mujica. Y este, bueno, aquí ya llegamos a mitad del camino. Es acá en la colindancia donde vive, conoció la colindancia de Santa María Pápalo a San Pedro Cuyentupedo. Entonces aquí en la colindancia, ya llegamos a mitad del camino. Y nos falta, bueno, de aquí, del pueblo donde yo vengo, a mi pueblo son, voy a caminar tres horas y media. Entonces, de repente a veces nos alcanza un carro, si es que nos alcanza, pues ya, me alcanza, pues ya me subo en un carro. Y si no, pues me tengo que caminar tres horas y media de acá a mi pueblo. Bueno, síganos acompañando amigos. Bueno, síganos acompañando amigos. Bueno, síganos acompañando amigos. Bueno, síganos acompañando amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Este es este rumbo. Ya en unos 20 minutos. En 20 minutos pues ya estoy a mi pueblo. Ya llegué a mi pueblo. Gracias. 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 Amigos, pues esto fue todo por el día de hoy. Pues ya llegué a mi pueblo. Denle like. No se los olvide compartir. Nos vemos por el próximo video. Adiós. 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 Adiós.